Pues ya estamos de vuelta, vamos a disfrutar por primera vez de FIFA 13 en la LVP. Recordad que con la nueva temporada empezaremos con FIFA 13 en nuestra competición. FIFA 12 ya pasó y bueno, para celebrarlo hemos realizado un Open, un abierto en esta Final Cup a la que se han inscrito, Choc, me decías, 128 jugadores. Sí, hicimos inscripción abierta para 128 jugadores y no ha quedado ni una sola plaza desierta, por lo tanto, la gente que ha cogido con muchas ganas esta nueva versión de FIFA que lleva creo que un mes aproximadamente en el mercado y que sigue teniendo los mismos adeptos, incluso más todavía. Y bueno, los dos finalistas son J.R. Aculé que jugará con el Real Madrid y Rondador que jugará con el Manchester City, si no me equivoco. Sí, está siendo correcto. Y me comentabas antes también además que ha jugado a un jugador conocido como Ralfitita que ha caído en semifinales, ¿no? Sí, ha caído en semifinales precisamente frente a Rondador y el que en la otra semifinal es el vigente campeón del mundo, porque es así. Ercex caía contra J.R. Aculé, por lo tanto... Ercex ha llegado a la otra semifinal. Sí, 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 sí. Fíjate cómo han estado los emparejamientos y al final pues el que está en la final es el que se lo ha merecido y el que lo ha ganado porque recordamos que el sistema de competición ha sido best of three, es lo que es lo mismo, al mejor de tres partidos a que llegue a dos. Así que los resultados están ahí y la final en la que es J.R. Aculé frente a Rondador. Bueno, pues vamos a ver si los jugadores están preparados. Creo que estaban dando los últimos retoques a la alineación. Lo hemos visto ahí durante un segundito y comenzaremos esta gran final. Bueno, FIFA 13. No sé si conocemos alguna de las novedades. En principio, evidentemente, mejoras en la animación, mejoras en los pases especialmente. Algunos de los jugadores además que lo han probado decían que los pases eran mucho más rápidos, ¿no? Sí, mucho más rápidos. También hay esa opción de desmarques automáticos, entre comillas. Desmarques automáticos, eso es. Y también ese regate que era un poco demasiado abusivo por parte de todos los jugadores. Ese R2-L2 pues casi casi se ha visto eliminado. Alguno cogía a Cristiano Ronaldo y se marchaba de todos. Esa opción ha acabado. Eso de hacer así, venga pa'lante, se lo vimos utilizar mucho a Closé ayer. Bueno, pues va a comenzar este primer partido. J.R. Aculé jugará con el color blanco. Real Madrid para él y rondador 73 de color negro con el Manchester City. Comienza el partido. Comienza el partido, efectivamente, entre J.R. Aculé y rondador. Ahí está jugando con el Real Madrid. J.R. Aculé jugando con Marcelo. Marcelo que la deja para Modric. Modric atacando por el centro. Se da la vuelta y toca para Esien. Esien que mueve el esférico aquí en la parte derecha. Ya en terreno del City. Y te tapa contra el Di María. La pelota que se marcha en línea de banda. Parte derecha. Ataque del Real Madrid. El balón que va para Fabio Coentrao. Coentrao con Esien. Esien que la pierde. Recupera el City. Ahí está. Ya, ya, Ture. Ture que la toca con Nasri. Nasri que intenta levantar la cabeza. Se apoya sobre aquí y sobre nadie. De momento, demasiadas impresiones en un partido en el que vemos demasiado respeto. Bueno, parece así que de momento ha habido un intercambio aquí de... Bueno, que está entretando ahora Cule, pero se la roba finalmente. Rondador en labores defensivas y estamos viendo muchísimo, muchísimo más robos, muchos más pases rápidos. Y bueno, vamos a ver ahora Cule, pero nuevo robo en la parte trasera. Jugando ahora el City. Atención porque la pelota puede ser buena. El espacio 8 para 9. Empate a 0. Recordamos que este sistema de tres partidos, el que gane dos, será campeón de este primer torneo de FIFA DDC. Abierto que hemos tenido aquí durante todo el día en el centro comercial H2O de Rivas-Vacía Madrid. Jugando el City. Recupera bien Ture en ese puesto de pivote defensivo. Se apoya sobre Crichy. Crichy que intenta meter el balón ahí interior. Para Cristiano Ronaldo, que intentaba hacer un poquito la presión. La pelota que queda dividida para que se la lleve el City. Pelota para Nari. Nari con Maicon. El City que no tiene prisa. Tocando la pelota. Ahora sí para Balotelli. Está el italiano que se da la vuelta. Una a dos veces para dejarla sobre David Silva. Ahí está el Canario. Balón interior es bueno para Agüero. Agüero en la frontal. Estaba demasiado tapado. Recupera bien el Real Madrid. De momento no hay ocasiones en el 13 de la primera mitad. Empate a 0. Entre el Real Madrid de JR Aculé y el Manchester City de Rondador. Ahora finalmente por fuerza se la había llevado. Pero el árbitro dice que hubo falta de company. Por lo tanto es pelota. Posesión para el Real Madrid. Modric, está ya ahí. Un Modric que además en el juego la toca muy pero que muy bien. Me han comentado. Mejor que la realidad incluso. Casi, casi. Ahí está Di María por la parte derecha. Carril en siete. Se frena. Qué bueno el quiebro. Mete para el interior para Cristiano Ronaldo. Ahí está Cristiano dentro del área. Puede poner el centro. Balón al segundo. Palo. El remate que no llega a la saca. La defensa del conjunto inglés. Balotelli con Tévez. Quiere salir ahora a la carrera del conjunto inglés. Tévez que se duerme en los laureles. Se la recupera Sien. Sien con Di María. Ataca al Real Madrid por el centro con Ozil. Ahí está Ozil dejándola para Marcelo. Buena la incorporación por la parte izquierda de Benzema. Benzema que se frena demasiado. Recupera al City. Veinte minutos casi de la primera mitad. Empate a cero. Sobre un poquito el recorte ahí a Benzema en ese ataque que intentaba JRA QLE por la parte de arriba. De momento los dos equipos, bueno, los dos jugadores intentando hacer lo posible. Parece que Kule está acercándose un poquito más a la frontal y con estos contraataques está poniendo en peligro al rival. Se marcha el Real Madrid para arriba. Ya está Cristiano Ronaldo. Ataca JRA QLE. Vamos a ver quién se ofrece por ahí. Richards que las tiene y se las desa con Cristiano Ronaldo. Gana el pico del área. Puede buscar espacio. Ganando ángulo. Bien ahora Richards metió la pierna izquierda para recuperar la pelota para el City. Agüero con Silva. Este con Baletoli. Bien ahora Narri por la parte derecha. Intenta meter ahora aquí el balón a la parte izquierda. Se puede marchar demasiado largo. No va a llegar. No va a llegar por ahí. El Kun Agüero y el saque de banda a favor del Real Madrid. A favor de JRA QLE. Veinticuatro para veinticinco. Sobrepasado ya el Ecuador de esta primera mitad. Juega Pepe con Luka Modric. Este con Ozil. Ozil con Ozil. Jugando el Real Madrid en el centro del campo. Bien posicionado el City. Atención a la presión que puede ser. Se lleva el balón. Ahí está Narri. Narri que la deja para Balotelli. No es fuera de juego. Balotelli a para el chutari. ¡Gol! 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 ¡Gol de Mario Balotelli! Gol de rondador en el veintisiete de la primera mitad. Se adelanta el City en la primera oportunidad. Además desmarcándose en esa última línea. Golpeando fuerte. Dio al larguero pero botó dentro. A pesar de que luego acabó saliendo el balón. Vamos a ver cómo reacciona Kulé. De momento parece que sigue atacando. Ahora le tiene que buscar el empate. Ahí está jugando con el Madrid. La pelota en la pared. Tiene que salir Hart. Al final la saca la defensa como puede. Pelota para Maicon. Maicon con David Silva. Este que la quiere dejar para Cuero. Ya en terreno del Real Madrid. Dejota al Real Kulé. Ahí está Balotelli. Que se marcha al suelo. Ese envío es malísimo. Recupera el Real Madrid. Modric con Cristiano Ronaldo. Quien se la pide por la parte izquierda. Va a decidir jugar. Sigue con Cristiano Ronaldo. Condiciendo la pelota. La puede chutar. Ahí tapona la defensa del City. Y pelota para Maicon. Este que la deja ya para Yaya Tubré. Con Balotelli. Tiene terreno por delante. Pero también a demasiados jugadores blancos. Jugando con Silva. Este con Narri. De primeras con Tubré. Este con Balotelli. Jugando rápido el City. Balón interior para Agüero. Dentro del área. Vamos a ver Agüero. Que se prenda. Se marcha al suelo. Y penalti. 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 Sobre Agüero. Va a ser el Internacional Argentino. Se la deja para Balotelli. Casillas bajo palos. 33 de partido. Coge Carrillo. Balotelli. ¡Casillas! Paradón como mandan los cárones. Pero sigue el peligro. La reposicionan así. Que la recupera el Madrid. Se ha lanzado de esa manera. No sé qué tal se tiran los penaltis en este Figo Atleti. Pero vaya para dónde Casillas ahí arriba. Ahora Madrid se quiere marchar hacia adelante. Bien sale Hart. El portero de la selección inglesa para atrapar la pelota. La pone ya el largo para Nasri. Nasri que pisa el esférico. Jugando ahora aquí en la parte izquierda. Moviendo el esférico sobre Tevez. Tevez que intentaba conectar. Con quien con nadie. No le llegó la pelota a Agüero. Recupera el Real Madrid. Juega con Ozil. 38 de partido. 1 a 0. Sigue valiendo ese gol de Balotelli en el 27. Sigue venciendo el rondador a J.R. Aculé. En este el primer partido del torneo Open de FIFA 13. Balón interior para Balotelli. Se había dado bien la vuelta una vez. La segunda también fue buena. Pero el pase en profundidad no llegó a nadie. Corta el Real Madrid. Últimos 5 minutos de la primera mitad. Pues tiene muy buena pinta este Manchester City. Recordemos que en FIFA 12 casi todos los jugadores. Por no decir todo. Siempre usan al Real Madrid. Igual que lo está haciendo Kule en este FIFA 13. Pero bueno. Manchester City parece que está siendo muy efectivo. Los jugadores muy rápidos. Los pasos muy concisos. Y un buen tiro de Balotelli. Como hemos visto en el primer gol. Ahí está Toure. Toure jugando con Nasri. Lina en tres cuartos. Balón interior. Lo corta de 100. Quiere salir el Real Madrid ahora con velocidad. Pelota para Ozil. Ozil que se apoya sobre Modric. Este de nuevo con Ozil. Para Cristiano Ronaldo. Ahí está todavía muy solo. La tiene que dejar para Di María en la parte derecha. Di María que se da la vuelta. La adivina la asistencia de Estevez. Recupera al argentino jugando con Klichy. Con Toure. Toure con Nasri. Con David Silva. Viene ahora tocando el City. Ahí no hay nada. El árbitro dice que hay que seguir jugando. El Real Madrid que se quiere marchar para adelante. Un solo minuto. Es lo que hay de prolongación. La pelota que llega para Estevez. Posesión para el City. Con Toure. Este para la incorporación de Klichy. De nuevo con Toure. Balón interior para Agüero. Agüero con Silva. Corta a 100. Y no va a haber tiempo para más. Por lo tanto es final de la primera mitad. Final de los primeros 45 minutos. Vale el gol. De rondador. Vale el gol. De Subalotelli. 0-1. J.R. Acule que ha empezado perdiendo. De momento no le va mal el 0-1. Porque podría haber sido 0-2. Gracias a ese paradón en el penalti. Muy bien tirado por parte de rondador. Y muy bien parado por Rulé. Se marcha con toda la City. Para adelante puede tener ocasiones. Está Tevez. El centro punto de penalti. Agüero que no llega. La pelota queda suelta. A Chica como puede. La defensa del Real Madrid. Ahí está Benzema. Luchando con quién. Con nadie. Porque la va a perder. El esférico es para Tevez. Tevez con Balotelli. Se equivoca en el envío. Recupera el Real Madrid. Con Madrid. Cuida porque la ha perdido puede ser. Agüero de Terrales. Chuta. Agüero. Gol, 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 gol. Gol del Kun Agüero. Gol del City. 2-0 en el 49. Está aprovechando al máximo las ocasiones rondador. Y ese robo en la parte frontal. Error clamoroso ahora de Cule. Aprovechó el rondador y Agüero. Tranquilamente al palo corto. Facilito. Dos goles. Es una muy buena renta para rondador con el Manchester City. Aunque todavía queda mucho por delante. 51 de partido. La pelota para Ozil. Se la pide de vuelta a Benzema. Decide jugar sin embargo con Cristiano Ronaldo. Ahí está Cristiano. El balón arriba. Bueno para Di María dentro del área. La deja atrás de cabeza. Todavía hay peligro de esta Ozil. Ozil que se frena. Puede chutar. Tapona la defensa. El balón. El dispara. Muy flojito y blandito. A las manos de Hart. Y de nuevo la pelota es para el City. Juega allá arriba. Largo para Agüero. Eso es complicado para el jugador argentino. No tiene demasiada envergadura para luchar ese tipo de balones aéreos. Y la ventaja es para Sien. Sien con Modric. Modric con Sien. Este con Cristiano. El Real Madrid que tiene que marchar para arriba. Necesita cortar distancias cuanto antes. Si quiere meterse dentro de la pugna del partido. Allí está Benzema. Benzema que la puede perder. Está muy impreciso el jugador francés. La pelota que llega para Balotelli. Balotelli con Agüero. Se la pide bien ahora aquí en la parte derecha. Narri. Aguanta Balotelli para salirse en el fuera del juego. Qué bueno el quebró de Narri. Dentro del área. Se frena Narri. Pues chuta a Narri. Casillas. El rechazo de la saca. La defensa saque de esquina. El City llega con muchísimo peligro. Sí, Rondador le está dando un baño por el momento. Podría ser mayor la distancia. Ahora va a salir repelido el córne. Pero ya te digo. No he visto todavía ningún tiro de culé sobre los tres palos. No. No tenemos ninguna ocasión del Real Madrid de momento. En el 60 de partido esa pelota ha salido. Sí. Aparte que había salido. Pero efectivamente estaba en posición antirreglamentaria. El jugador del conjunto inglés. A poner el balón en juego Marcelo. Pelota arriba para Benzema. Que no llega. Vaya error. Ahora la puede tener Balotelli. Chuta Balotelli. Casillas de nuevo. Sostiene al Real Madrid. Casillas con vida. Y el córner que se saca. Y al balón arriba. Saltaba con Pani. Y finalmente será saque de puerta. De nuevo Casillas. Está teniendo una actuación más que notable. Ha parado un penalti. Y ha tenido otras actuaciones de mérito. De no haber sido por él. Podríamos estar viendo ahora un 0-4. Un 0-5 fácilmente. Porque Rondador. Como bien dice Sunil. Que está rondando la puerta constantemente de culé. Que no puede hacer nada. Nada más. Que además está perdiendo muchos balones en la parte trasera. Muchísimos problemas para sacar la pelota jugada. El Real Madrid que lo intenta ahora conocer. Lo decir que se marcha por línea de tres cuartos. Carril del 8 lo va a perder. Recupera con Pani. Pani que le deja la parte derecha para Nari. Se suman otros tres jugadores al ataque. Nari que se apoya en Agüero. Agüero que se marcha a la vuelta. Ahí estaba emparejado con Fabio Contral. Le gana la partida el portugués. Juega el Real Madrid con Modric. Modric con Cristiano Ronaldo. Este con Ozil. Ozil que se marcha con velocidad. Vamos a ver Ozil que le puede tirar el desmarque. Sigue Ozil con el balón. Ahí está el alemán. Intentaba el quiebro por fuera. Bien con Pani. La pelota que de nuevo la pierde rápidamente el City. 66 para 67 de partido. Vence el City 2 a 0. O lo que es lo mismo. Vence el rondador. La pelota para Benzema. La deja para Modric. Puede tener tiro Modric. Tira tapón a la defensa del City. Saque de esquina. En el 68 de partido la pone ya el balón arriba. Se queda demasiado corta la pelota que le cae muerta a Di María. Chuta Di María. Jard. Pelota rechazada. Intentaba de segundas Cristiano. De nuevo repelio. Un defensa del City y un nuevo saque de esquina. El balón arriba un poquito pasado. Toda la ventaja que va a ser para la defensa del conjunto ingleso y con la segunda equipación. La pelota para Agüero. Cuidado porque la contra tiene mucho peligro. Mucha mala uva que se suele decir el Manchester City. Pelota de Silva que le pone ahora un poquito de calma. Moviéndola. De izquierda a derecha para Nari. Este con Maicon. Maicon con Tevez. Tevez con Balotelli. Balotelli con Agüero. Cómo toca el City. Esto es lo que le gusta. A Ronda 2 la pelota para Tevez. Qué bien la incorporación. Por la parte derecha para Nari. Se frena. Puede poner en el centro. Esa pelota ha salido. Saque. De línea de fondo. El tiempo se acaba y el City que está siendo mejor. Bueno, estaba acercándose ahora un poquito en estos últimos minutos. Culea a lo mejor ha tenido un par de ocasiones. Especialmente esa bola suelta en el área. Está entrando un poquito en el partido pero queda muy poco y va a 2-0. O sea que tiene que empezar a marcar ya si quiere tener alguna oportunidad en este primer partido. Últimos 15 minutos de partido. Lo intenta el Real Madrid y María con Modric. Ahí está Modric. Se da la vuelta. Quiere ganar la línea de fondo. Eso era muy complicado entre dos defensores del City. La saca el conjunto inglés. Ahí está David Silva. Con terreno por delante. Se apoya en Balotelli. Este Cosnari. El balón arriba. La carrera de Agüero. Corta bien ahora el Real Madrid pero no gana la posición ahora Modric. Que rebaña el balón como puede para dejarla sobre Ozil. Ozil con Benzema. Bien para Cristiano Ronaldo. Vamos a ver Cristiano. ¿Qué puede hacer? Él se frenaba. Arranca con ese cambio de ritmo. Se da la vuelta. Puede chutar. El balón arriba para Benzema. Toda la ventaja era para Kompanyi que tenía la posición ganada. Pero la pierde muy rápido también el City. Últimos 10 minutos de partido. 2-0. A favor de Rondador frente a J.R. Lo que es lo mismo. City 2-0. Real Madrid 0. Pelota para Ozil. Ozil balón interior para quien. Cuidado porque el rechace puede ser bueno. Ahí la está luchando Cristiano Ronaldo con Kompanyi. La pelota para Benzema. Y ese balón es gol pero estaba en posición antirreglamentaria. Levantó el juez de línea. La bandera estaba fuera de juego. Villarato claramente sí. No, no. Estaba fuera de juego. La pelota interior. Ahora no hay fuera de juego. Tiene que salir hard. Se lanzó con todo Cristiano Ronaldo. No hay nada de nada. Cuidado porque vaya error. Vaya error ahora en el saque. La pelota que llega para Benzema. No lo aprovecha el jugador francés. J.R. Aculé que no está aprovechando los regalos que sí aprovechó Rondador con el City. Exacto. De hecho el problema que está teniendo Kules es el último pase. Esos balones que están quedando sueltos. Está rondando la rama pero no. Qué delicatésa es la palabra de Nasri. Jugando de la mano de Rondador. La pelota que llega para el Real Madrid. Estamos en los últimos cinco de partido. Recordemos que de terminar esto así el primer partido se lo apuntará Rondador. Y estará tan solo uno de ser campeón de este torneo de FIFA 13. Juega Benzema en el pico del área. Se entretiene demasiado. Hay que ser más vertical. El cuero que llega para Maicon. Este con David Silva. Ahí está David Silva también. Se quedó demasiado lento la pelota que la recupera. 100. Queda poco de partido. El Real Madrid que quiere luchar hasta el último suspiro. Pelota para Modric. Ahí está Modric con Di María. Di María que se ha apoyado sobre Cristiano. Se la pedía por arriba. Un jugador del Real Madrid. La pega chuta. Cristiano. Bien arriba. Hart. El disparo era duro pero centrado. Y es saque de esquina. La pone arriba. El remote. Vaya para dónde. Hart cuando estaba totalmente solo en el remate Sergio Ramos. Y dos tan solo minutos de añadidura. El balón que llega para Marcelo. Marcelo con Modric. Y esto va a terminar. Si nadie la remedia con una victoria de Rondador. Lo recupera precisamente de la mano de Narri. La pierde con la misma facilidad. Está Sergio Ramos que se ha sumado al ataque. La pelota de Benzema que intenta para llegar para Ramos. Sin embargo, el esférico que le llega al titi. Final. Final del primer partido entre Rondador y JRA. Cule. Victoria de Rondador por 2 a 0. Victoria que yo creo, Ángel, que podemos denominar como justa. Justa y merecida especialmente porque Rondador ha aprovechado muchas de las oportunidades que ha tenido en la primera parte. Falló ese penalti. Pese a todo, buena parada de Cule en este caso. Aprovechó también ese regalo para ponerse 2 a 0. Y muchos fallos de Cule en la parte de arriba. Muchos regates que sobran. Muchos recortes que ha hecho especialmente con Benzema que creo que no vienen a cuento. Empieza el segundo partido. Hay que ser más vertical. Hay que intentar buscar un poquito más el tiro. Ser más ofensivos. Parece que nos ha escuchado JRA Cule que juega de nuevo con el Real Madrid. Ya estamos en el segundo partido. La recupera al citi. Cuidado es que el citi con espacios y con velocidad tiene muchísimo peligro. Sí, tiene un cierto peligro este equipo. Puede convertirse en un equipo elegible a nivel competitivo en FIFA 13. Vamos a verlo. Ahí está jugando el Real Madrid. Totil con Benzema. Benzema que intenta pararse. ¿Quién se ofrece? No tiene nadie. Al final la pierde. Tiene que llegar a la ayuda por ahí. Modric. Esta la deja para Sien. Con Cristiano Ronaldo. De nuevo con el Sienes y con Di María. Tocando rápido. ¡Uf! Vaya error. Ahora va el hotel y tiene que meter cuerpo para recuperar el esférico. Dejar atrás sobre Maika Richards. Este con Klichy. Klichy con Toure. Moviendo la pelota de izquierda a derecha. Con Tevez. Tevez con Narri. Avanza metros el citi. Toure. Toure con la deja para Tevez. No va a llegar. Se adelanta Modric. Pone la pelota para Ozil. Ozil que se quiere marchar en velocidad de compañía. Le está agarrando. Intentaba meter cuerpo. La tiene que dejar para Modric. Ataca por la parte izquierda el Real Madrid. Ahí está JR Acule en el 8 para 9 de la primera mitad. Empate a 0 de este segundo partido. La pelota para Sien. Balón interior. Ahora se equivocó. Se le marchó demasiado largo. La saca como puede el citi. Que da una sensación bastante buena en defensa. Aunque ahora no está teniendo el balón. Y no está teniendo la calma suficiente para llegar con peligro a la meta de Casillas. A la meta defendida por JR Acule. 11 para 12. Ataca el Madrid. Modric con Benzema. Benzema que se viene por dentro. Intentaba engañar a todos. Al final la pelota queda suelta para Marcelo. Marcelo que se hace el solo. Un lío. Punto a estado de que se le marcha esa pelota por línea de banda. Al final se ha podido reducir. Este con Modric. Cristiano Ronaldo. El balón interior. Ahora podría haber gustado el tiro. Le está sobrando. Le está fallando. Mejor dicho. No es su último pase. Sí. El último cuarto de campo no lo está sabiendo aprovechar de ninguna manera. No está entrando por bandas. Cuando intenta entrar por el centro pierde el balón. Algún rechazo ha conseguido en el primer partido que le ha podido favorecer. Ha podido disparar. Pero aparte de eso no está generando ocasiones limpias culé todavía. Juega el Real Madrid. 15 para. Y hacemos el 16. De la primera mitad de esta Cristiano Ronaldo. Si quiere marchar en velocidad. Le está aguantando bien compañía. Ahí le tira un regate por dentro. Se quiere marchar por fuera. Centro al segundo palo. El disparo se queda. Se le quedó la pelota un poquito atrás. Ahí a Ozil. Se marchó el esférico a la izquierda. De la meta defendida por Hart. El balón que ya lo ha puesto el portero inglés arriba. Lo pierde con mucha facilidad. Cuidado porque el envío puede ser bueno. Vamos a ver el regalo. Cristiano Ronaldo puede chutar. La pega a Cristiano. Gol, 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 gol. Gol de Cristiano Ronaldo. Gol de Jota Reaculé. Que pone el 1-0 en el 19. De la primera mitad del segundo partido. Hay mucho partido. Hay mucha final. Bueno, de tanto insistir. Al final le ha salido bien. Se ha quedado solo con Ronaldo. Le ha dado a tope a la barra. Y le ha colado para adentro. Vamos a ver si responde de alguna manera Rodador. Al balón arriba. Atención. Lo intenta Rodador. El remate de cabeza ahora. Del Kun Agüero. Que no fue bueno. Y eso que parecía no tener demasiada oposición. Para conectar bien ese cabezazo. Intentó cruzarlo y se le marchó fuera. El City ha salido con una caraja de espanto. En este segundo partido. Sí, desde luego no está tan fino como en el primero. No está generando ninguna oportunidad. Esta ha sido buena. Pero ha venido de un centro. Todavía ningún tiro entre los tres palos. Poquito, poquito en el City. En el segundo partido. Poquito de rondador. Jota Reaculé que ha salido con otra actitud. Con otras ganas. En este segundo partido. Y gala de ello. Se ha hecho valedor de ese premio. 2-1-0. El balón arriba. Buscando el espacio. Bueno, Casillas a punto. Ha estado de jugarse pescuezo. El balón para Sergio Ramos. Este con Marcelo. Marcelo con Modric de primeras. Dejándole atrás para Marcelo. Marcelo de nuevo con Cristiano Ronaldo. Está jugando muy bien el Real Madrid. Está jugando muy bien ahora Jota Reaculé. La pelota para Ozil. Ozil con Di María. La recupera al City. Con Clichy. Clichy se la pedía por ahí David Silva. Que tiene campo por delante. Bien David Silva. Ahora se equivoca. Se la pedía a Ture. Pero mira, al final la recupera. En última instancia. El envío tampoco fue bueno. Balón para el Real Madrid. Balón para el City. Ida y vuelta. No se ponen de acuerdo. Muchísimas imprecisiones. 28 para 29 de la primera mitad. 1-0. Gana el Real Madrid al City. Gana JRA Cule. A Rondador. La recupera Rondador. Ahí con Kun Agüero. Agüero. Agüero que no pudo darse la vuelta. Cuando. Ahora el Real Madrid en el centro de campo. La pelota que llega para Ture. Ture que intentaba conectar aquí en la parte derecha. Sabín con Balotelli. Esta Balotelli que la deja para Agüero. Mira qué buena incorporación de Tame de todo el área. Ahí está la Pache. Le ha pegado la Pache. El rechazo de ti. Gol, 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 gol. El rechazo y gol, 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 gol de Agüero. Gol de Agüero. Empata el City sin hacer casi nada. Increíble esos rechaces. Típicos rechaces. En los que disparas y te cae el pie. Y ves la portería vacía. Y dices, no, no, cuadrado, 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 cuadrado. Bueno, hasta luego. Gol fácil ahora para Rondador. Aunque la jugada venía muy bien trazada. Ha buscado muy bien el hueco en ese desmarque por debajo. Juega el Real Madrid. Ahí está Cristiano Ronaldo. Balón interior para Ozil. Ozil que se frena. Él intentaba buscar la pared con Cristiano. ¡La puede ganar a Cristiano! Parecía que no llegaba al final. Llegó apurado, pero logró intentar el disparo que se marchó cerquita del palo izquierdo de la meta. Defendida por Hart. Y de nuevo la posesión es para el Real Madrid. Que está mucho mejor en este segundo partido. Recupera el City con Nari. Nari con Tourette. Tourette con Balotelli. En la línea divisoria. Jugando para David Silva. Buena la apertura aquí en la parte izquierda sobre Tevez. Tevez desemparejado con Cuentrao. Decide jugar con Silva. Ojo, Esien que lee perfectamente las intenciones de Silva. Y se marcha. Uy, qué quiebro más bueno de Esien. El balón arriba. Intenta buscar la carrera de Cristiano Ronaldo con compañía. Ahí está Cristiano. Jota Reaculé. Estamos en el 39. Se va al suelo. Penalti. ¡Penalti! Sí, 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 sí. Penalti, 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 penalti a favor del Madrid. Puede tener él. Él. Resultado la va a pegar y ha parado. La parada de Jara ante el disparo de Cristiano Ronaldo. Está claro que ninguno de los dos equipos está fino desde los 11 metros. Y además ahora ha tenido que estirar el brazo Jara. No iba muy bien. Tampoco colocado el balón. Ha tenido simplemente que lanzarse el portero. Estirar un poco el brazo y pararla. No iba ni arriba ni abajo. Quizá todavía sea un poquito complicado el sistema de penalti este fútbol 13. Empate a uno en el 42 de la primera parte. Del segundo partido. Ataca al Real Madrid. Ataca JRA Cule. El balón ahora que le llega al rondador con el titi. Nasri. No consigue pasar ese balón bien. Atención a la contra que puede ser buena del Real Madrid. Está Ozil. Ozil que ingresa dentro del área. Se la pide Cristiano. Balón arriba para Cristiano. A las manos de Jarque Blandito. La ha tenido ese remate que no fue bueno. Y llegamos al 45 de la primera mitad. Atención al error. A punto de perder. Dentro del área. Cristiano chuta. Cristiano fuera. Pero qué verbena de defensas el titi. En este segundo partido. Pero qué es eso. Se la ha dado. Es que se la ha dado. Muchísimas imprecisiones. De luego en este segundo partido. En defensa. Otra nueva más. El titi está como un flan. El titi está fatal en este segundo partido. La cara y la cruz. La noche y el día. La saca precisamente el rondador con el titi. Que pone un poquito más de orden. O le comen la tostada. Empate a uno. Cuando finalizan los primeros 45 minutos. No hay tiempo. Para respirar. Comienza la segunda mitad. O el rondador con el titi. Tevez. Para la pache. Tevez. Carlos Tevez. Balón arriba para Agüero. Agüero corta la defensa. Ahí está Pepe. Vamos a ver qué hace Pepe. Se frena Pepe bien. Y mueve la pelota para Marcelo. El Real Madrid con Modric. Ahí está el JRA jugando con Benzema. Benzema que se frena. Benzema. Uy, qué bueno el recorte por fuera. Benzema. Ahí está Benzema emparejada ahora con Kompany. También puede soltarla Benzema. Que juega más. Sigue Benzema efectivamente. A punto de perderla. La aguanta como puede. Sigue Benzema. La deja para Cristiano. Cristiano que ahora intentaba venirse para adentro. Cuántos recortes hemos visto al final. Sí, no está muy aceptado esos últimos recortes del señor Koulet. El balón que lo juega el City. Ahí está Tevez. Tevez en el 51. Balón arriba. Eso se ve larguísimo. Pelota que se marcha por línea. De fondo. Pelota para el Real Madrid. Empate a uno en el marcador en este segundo partido. Recordemos que el primero se lo llevó. Rondador. Y que por lo tanto está más cerquita de proclamarse campeón del primer torneo abierto. El primer Open de FIFA 13. La pelota para Güero. Está Güero. Chuta Güero. Casillas. Buena córner. Buenísimo. Está Casillas. Impresionante. El córner al segundo palo. De nuevo Casillas. Nombre propio. Nombre propio Casillas. Sí, está bastante... Los dos partidos. Overpower parece ser Casillas. Y ya lo estaba de antes. Y bueno, vamos a ver porque ahora se va a quedar solo. Cuidado porque la puede intentar el Real Madrid. Ahí está Benzema. Benzema que se viene. Salejar. Benzema que regate. ¡Qué golazo, golazo! ¡Gol! De Benzema. Gol del Real Madrid en el 57. Gol de JRA. Reáculé que pone el 2 a 1. Y pone la final de momento empatada en el marcador. El balón que lo intenta jugar de nuevo el Madrid. Que está mucho mejor en este segundo partido. Y lo está demostrando. Corta como puede la defensa. Cuidado porque ahora están emparejados por Aiklichi y Cristiano Ronaldo. Se están agarrando. Se están haciendo de todo. El jugador de línea no quiere saber nada. El árbitro tampoco. Y la posesión que le favorece al conjunto inglés. Jugando esa pelota no ha salido por un pelo. Juega el City. Pelota para Tevez. Tevez con Agüero. La puede perder Agüero y la pierde. Recuperación de 100 con Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo pone el regate. La deja para el coentrado. Ahora aquí en la parte derecha se la pide el largo Di María. Para él va a ir el balón. Di María está fundido. Di María está fundido. Está salvo, ¿no? Está allí. Está fundido. Pero todavía tiene la posición el Real Madrid del balón que llega para Di María. Di María que se frena. Deja con el 100. El 100. El 100. Qué bueno el recorte de primera. La puede pegar. El 100 va a la chuta. El 100 golazo. ¡Golazo! De mis al 100. Vaya golazo. Ahí lo tienen. Recorte por dentro, por fuera. Me la preparo y a la escuadra. 65 de partido. 3 a 1. Ha sido el mejor gol de los que hemos visto hasta ahora. Hace 100 eso en la realidad y cierra en el Sport. Yo solo te digo eso. Sí. Reclama más dinero de la cesión el Chelsea. El balón arriba. Que lo intenta jugar el City. Esto no ha dicho la última palabra. Ahora el balón al segundo. Palo. Lo recupera Benzema en labores defensivas. La saca el Real Madrid que se está mereciendo de momento este 3 a 1. 67 de partido. Juega J.R. Acule. Balón para Ozil. Ozil. ¿Qué va a hacer Ozil? Bueno, el recorte sobre Yaya Touré. De nuevo con Essien. Hombre del partido. Essien. Nacional portugués. La juega Ozil. Ozil balón interior para Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo que la pierde. Ahora quiere salir el City con Nasri. El balón arriba. No es fuera de juego para Balotelli. Ahí está Balotelli. Entra la chuta Balotelli. Y Casillas. Chuta Balotelli. De nuevo Casillas. Mano providencial. Saque de esquina. La pone Silva. El balón de nuevo a las manos de Casillas. Qué rápido. Uf. El Real Madrid que quiere todavía sentenciar más a un Sikapé. Tiene dos goles de ventaja. Se sale bien del fuera de juego. Ahora Cristiano Ronaldo. Ozil que se marcha por dentro. Mete la pierna Maikon. Y será balón para el Real Madrid. 75. De partido casi casi. Estamos en el 74. Juega Marcelo. Marcelo que se marcha por dentro. Intentaba conectar con Benzema. Bueno, se marcha Marcelo al suelo. No sabemos lo que ha hecho. Pero el balón le favorece al City. Balotelli con Silva. Se la pide en largo. Nasri para el baile del balón. Se la pide tan en largo que la potencia se marchó. Y es saque de banda a favor del Real Madrid. Ahí está la pelota que le llega para Benzema. Benzema que hace un regate que no es bueno. Tampoco es bueno el balón. Pero la recupera Narri. Narri la pelota que queda sola para Agüero. Ahí está Agüero que intentaba pisar el esférico. Darse la vuelta. Era buena la idea pero no tanto. El espacio le quedaba muy poquito. Y sale el Real Madrid a la contra 79 de partido. El balón para Benzema. Qué bien ahora. No hay fuera de juego para Cristiano Ronaldo. Sale Johar. La puede picar Cristiano. Sin embargo al final no. Bueno pues se marcha suelo. Ha pitado penalti. Ha pitado penalti. Nadie sabe de dónde se la ha sacado. Ahí va Cristiano. Jal bajo palos. Chuta a Cristiano. Gol, 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 gol. Gol de Cristiano Ronaldo. Gol de JRA Cule. Pone el 4 a 1 en el 80. Se puede decir que partido sentenciado. Sí, además eso no era penalti ni aquí ni en el FIFA 2007. Eso no era nada de nada. Pero el árbitro está con el pito flojo. Debe ser. Debe ser la play que está mal día. Juega el Real Madrid. 82 para 83. 4 a 1 a favor de JRA Cule. Que va a poner el 1 a 1 en el global. Y tendremos que ir al tercer y último partido. Juega el City. Con Silva. Silva, balón para Agüero. Agüero que intentaba jugar con Balotelli. Recupera el Real Madrid en el centro del campo. Ahora hay en terreno el City. La deja para Ozil. Ozil por dentro, por fuera. La enseña, la guarda. Se la deja para Cristiano. Balón arriba de Cristiano. No va a llegar Di María. Toda la ventaja para Maicon. El City que tampoco está fino. Ahora sacando la pelota. Últimos 5 minutos de partido. La deja para Cristiano. Ahí está Cristiano. Se quiere venir por el centro. Zapa con Pani. Balón para Ozil. Chutaba Ozil. Tapar la defensa. Ahora el rechace que tampoco es bueno. Klitschik la regala. Tampoco la juega bien el Real Madrid. Bueno, pues creo que podemos ir poniendo punto y final a este segundo partido. Con este 4 a 1. Mucho mejor el Real Madrid. Sí, no, desde luego. Y parece que Jota Reacuel después de un primer partido en el que no ha tenido mucho que hacer frente al juego de su rival rondador. Pues ahora parece que ha vuelto, que ha aparecido mucho mejor en este segundo partido. El resultado así lo marca. El resultado así lo marca. 4 a 1. De todas formas, salvo ese penalti, ¿no? Podría haber sido 3 a 1. Pero vamos, el dominio ha sido total y absoluto. Y Rondador tiene que buscar ahora, supongo que lo estará aprovechando estos minutos también, para intentar visualizar por dónde va a poder entrar. Por dónde va a poder intentar hacerle daño a Kulé en ese tercer y último partido que va a ser el que decida, el ganador. El balón arriba, intentaba rematar por ahí Toure, que se había unido a la boles ofensivas. Y final, final del segundo partido. Bueno, pues vamos a ir al tercer y último aquí. Así que no hay más opción de alargarse esto. Tercer y último partido. Empate a 1 en el global. Recordamos, Jota Reacuel con el Real Madrid. Rondador con el Manchester City. Juega el Madrid con Modric. Modric con Benzema. Partida izquierda, primer minuto de juego. Se marcha Benzema de uno. Se quiere ir del segundo. Y el Maicon ahora poniendo el cuerpo para proteger el esférico. Juega ya con Toure. Toure para Narri. No va a llegar. Qué bueno el pase ahora de tacón. Y eso va a ser falta. Sí, va a ser falta a favor del Real Madrid. Madre mía, ¿eh? Lo ha dicho, lo ha dicho. Millarato esto. El balón de Pepe. Pepe con contrao. Ahí está contrao que se suma al ataque. La iniciativa que la tiene Jota Reacuel con el Real Madrid. Este con Esien. Esien con Sergio Ramos. De nuevo con Coentrao. Juega con Esien. Esien con Ozil. Ozil que la retrasa para Marcelo. No tiene complicaciones ahí el Real Madrid. Que quiere marear, marear, marear. Tocar la bola. Ahí está Modric. Modric con Esien. Esien abriendo la parte derecha para Coentrao. Está Coentrao buscando a Di María. Bien cerradito el City. Quiere por ahí abrir la lata de Di María. Ese regate al final no salió. Y el saque de banda. Posición muy ventajosa para Jota Reacuel. La pone para Coentrao. Coentrao va a lo interior para Modric. Ahí está Modric que la deja para Sien. Esien para Modric. Modric puede ganar línea de fondo. Puede poner en centro. No. Se viene para adentro. Demasiado quiso rizar el rizo. Y al final perdió el esférico. Sale el City. Nasri. Que la pone para Agüero. La cota es un 3 para 3. Ahí está Agüero. Agüero. Que quiere dejar el balón. Es buena para la incorporación de la Pache. Tevez. Ahí está Tevez. En el día de partido. Tevez que tira el regate por dentro o por fuera. Se quiere marchar. Demasiado individualista. Tevez. Y balón para el Real Madrid. Tenía muchos pases. Tenía muchas variedades. Optó por el recorte. Finalmente no le salió bien. Evidentemente porque ya lo estaba viendo. Cuidado. El ataque para el Real Madrid. Está Di María. Di María que la pone. Y disparo. Vaya parada. Dejar al chupinazo. A bocajarro. Diocil. Ha tenido la primera el Real Madrid. Y la ha desaprovechado en el once. Pero ahora le toca el turno al City. El partido parece que está muy loco. Dida y vuelta al centro. Arriba para Agüero. No va a llegar. El esférico que le llega contrao. Este con Modric. Modric con Di María. Di María la deja para Cristiano Ronaldo. Este con Di. Di María. Di María con Cristiano. Este con Di. Di María que se marcha. Di María. Di María que se marcha. Va a tener mano a mano. Deja para Cristiano. Ahí está Cristiano. Dentro del área. Ahí está Cristiano. Chuta a Cristiano. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! De Cristiano en el 16. Gol de JRA, culé. Uno a cero. Pon el primer gol del partido. El conjunto merengue. Sí, va a ser zapatilla además. Porque haya llegado Cristiano. Se queda solo. Boom. Y el porcentaje de gol ya lo estamos viendo. Dos han sido parecidas y las dos las ha marcado Cristiano. Así que jugador interesante. Hombre, como poco. Y sobre todo muy efectivo. Muy efectivo el Real Madrid. El City que tiene que sobreponerse. La verdad es que no estamos viendo al equipo que jugó tan bien y que nos gustó en el primer partido. Jugaba a Lautelli. La deja en la parte derecha para la incorporación de Maicon. Ahí está el brasileño. La pone Maicon. No, ese balón es fuera de juego. Ese balón estaba fuera de juego. Lo había marcado el juez de línea. Pelota para Iker Casillas. 19 para 20 de este tercer partido. Aquí el que gane, gana. Ya no hay más. Pelota arriba. Que va a llegar para David Silva. La pierde Silva. Recupera 100. 100 con Modric. Ahí está el Croata. Balón interior para Ozil. Ozil con Benzema. Benzema que se frena. No quiere jugar. Ahora lo tiene que hacer con Cristiano Ronaldo. Que se marcha al suelo. No hay falta. A mí sí que me lo pareció. La pelota para el City. Ahí está jugando Agüero. Agüero que tiene el campo. Se marcha Agüero. No consigue cortar esa pelota. El balón arriba para Silva. Silva que no va a llegar por poquito. La pelota que le queda a Touret. Ahí está Touret con Silva. Silva que intentaba darse la vuelta de nuevo. Pero está muy bien posicionada en la defensa del Real Madrid. Que no está dejando ni un solo milímetro a los delanteros del City. Ahí está el músculo de Touret. Luchándolo con Di María. La pelota de Di María es buena para Ozil. Ahí está Ozil dentro del área. Vamos a ver Ozil que va a hacer. El tento para Cristiano. El remate de Cristiano de cabeza. Demasiado flojito. Atrapa Hart. Pero de nuevo estamos viendo mucho más incisivo al Madrid. Sí, parece que se penalizan también mucho en este FIFA 13. Los balones bombeados no salen rematados tan fuerte. Al menos es la impresión que tengo. Juega ahora el Real Madrid. Que parece que sigue estando llevando la batuta del juego. Le deja para Ozil. Ahí está Ozil. J.R. Que ataca con los suyos. ¡La pega Ozil! ¡Fuera! Lo intentó Ozil con su pierna izquierda. Bien de potencia. Un poquito desviado. El balón que se marchó. Fuera de la meta. Defendida por Hart. La pelota para Tevez. Tevez con Balotelli. Quiere buscar el empate. Ahora el City. Se equivoca Balotelli. Recupera a Modric. Modric con Ozil. Estoy con Cristiano. Cristiano que intentaba buscar la acción individual. Se equivocó. Ahora Toure le favorece el rechazo. La deja con Silva. Silva con Agüero. Agüero con Klichy. Klichy que se frena. Juega sobre David Silva. Ahí está Silva con Nari. La puede dejar Nari para Balotelli. Chuta Balotelli. Tapa casillas. No era fuera de juego. No, no. Es que tiró al muñeco Balotelli. Así es complicado. Tiró al muñeco Balotelli. Están teniendo oportunidad. Los dos. La diferencia es que uno la mete y otro no. Buena jugada. Desde luego el rondador. Esta última. Que ha dejado completamente solo a Balotelli. Delante del portero. Mala suerte. Pues que ha disparado al muñeco. Necesita. Necesita al rondador un gol. Un gol. Pero vamos. Como el comer. Sí. La pelota para Ozil. Ozil con Benzema. Ataca a J. Reaculé. Que viene ahora aquí la parte izquierda para Cristiano Ronaldo. Cristiano que puede poner el centro. Se frena entre dos. Le quiere hacer el lío. Ahora se tiene que echar para atrás y apoyarse sobre Marcelo. Marcelo balón arriba con Modric. Eso es muy complicado. Corte al City. Pelota para Balotelli. Puede salir a la contra. Ahora recupera Pepe. Que viene en la anticipación. Pero Modric parece que no se aclara. Ahora sí. Recupera Modric. La pelota para Ozil. Esta Ozil que se puede marchar en velocidad. Ese pase no era la mejor opción. Y estamos en el 38 para 39. Con una victoria momentánea de 1-0. A favor del Real Madrid. A favor de J.R. Eculé. Frente al Manchester City. Derrondador. Fuega el City con Agüero. Agüero con Toure. Toure que no llega a tocar esa pelota. Recupera el Real Madrid. Cuidado porque puede tirar el desmarque. Ahí está Cristiano. Chuta a Cristiano. Se va a marchar por encima de la meta. Dejarlo intentó desde larga distancia. Pero la pelota se marchó. Entramos en la recta final de la primera mitad. Y como vemos la posesión desde luego es muy favorable. A J.R. A culé con el Real Madrid. Aunque bueno. Alguna oportunidad que otra está teniendo rondador. Y puede conseguir el empate en cualquier momento. ¿Por qué no? Hemos visto que el City no necesita demasiado para hacer un gol. La pelota para Balotelli. El italiano que no está fino. Recupera Pepe que está haciendo un partidazo con mayúsculas. El balón que llega para Benzema. Ahí está Benzema. Que intenta buscar algún compañero. Levanta la cabeza. Encuenta a Modric. Modric de nuevo con Benzema. Benzema de primeras con Ozil. Ahí está Ozil de nuevo con Benzema. Viene ahora el francés. Pelota arriba para la carrera. De que corte la defensa del City. Pero la pelota le llega al Madrid. Ahí está Di María. Di María. Solo hay uno de añadidura. La pelota para Cristiano. Cristiano con Di María. Di María que se frena. ¿Quién hay por aquí? Dice. Toma para ti Modric. Modric en la entienda. Chuta la pega a Modric. Demasiada potencia. Se marchó por encima de la portería de Hart. Y el balón que es para el Manchester City. Quiere jugar Hart el largo. La pelota que sí que va a llegar. No va a llegar nadie. Yo creo que es final. Sí, efectivamente. Final de la primera parte. Final de los primeros 45 minutos. Vale el gol de Cristiano. Vale el gol de J.R. A Kulén. El 16-1-0. Mucha ventaja ahora para Kulén este tercer partido. Hemos visto seis disparos a puerta. Por uno tan solo de rondador. Que es lo que decíamos. Después de ese primer partido en el que ha estado tan brillante. Ahora no está pudiendo. Ni en el segundo ni en el tercero. Vamos a ver si despierta. Lo intenta ahora en la segunda parte. El balón de Balotel. El interior. Corta con Trao. Tiene tiempo con Pepe. Pepe que se la quita de encima. Llega bien Di María para que esa pelota no salga. Jugando ya de primeras con Ozil. Ozil que no puede conservar la posición teleférico. Ahí está Balotelli. Balotelli que le intenta tirar el quiebro. Se tiene que frenar. La deja para Silva. Silva intentaba buscar ahí. Cuidado. La recupera Silva. Chuta Silva. Batapona. Le va a dar para Silva. De nuevo para Casillas. La pelota queda suelta. Sigue el peligro. Y de nuevo para Casillas. Ha tenido rondador el empate más en bandeja. Chicos, no te lo pueden poner. Desde luego. La ha tenido de mil maneras. Y cuidado ahora con el contraataque. La intenta el Real Madrid. Se marcha Cristiano Ronaldo. Ahí está Jota Reculela. Pega Cristiano Johar. Saca la mano y es saque de esquina. Ahora el Real Madrid que la puede tener el balón. A punto de penalti. La saca la defensa como puede. El esférico que queda por ahí suelto. Aparece Agüero para recuperar la posesión. Para los suyos. Ahora de nuevo el envío es malísimo. La pelota para Di María. Balón para Modric. Ahí está Modric. Intenta meter la pelota. ¡Gol! 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 ¡Gol en propia puerta del City! No se lo marca para Modric, creo, al final. Ah, no. Si al final se lo dan a Modric. Bueno, pues se lo dan a Modric. Dos a cero. Jota Erreacule. Llorando ha entrado. Fíjate, después de la que ha tenido rondador justo un minuto antes, llega esta oportunidad que pone el dos a cero y casi sentencia la final. Uf, lo tiene muy complicado ahora el City, pero lo va a seguir intentando. La pelota buena para Tevez. Se frena Tevez. Puede disparar Tevez. Qué bien se lanzó el Sol ahora con todo el defensor del Real Madrid. Y ahora, cuidado, porque el conjunto merengue tiene todas las de ganar. Tiene espacio. Se tiene que marchar con todo el City. Va a dejar mucho hueco. A ver si lo aprovecha el conjunto merengue. La pelota para Cristiano Ronaldo. ¡Qué bueno, Cristiano! Se marcha a velocidad. ¡Qué regate! ¡Qué repertorio! La deja atrás para Di María. Di María con el Sien. Ahí está el Sien que se equivoca. Y puede tener la oportunidad del City. La contra el 58 para el 59. Se la pedía el balón interior, pero cortó el esférico que le llega para Tevez. Tevez. Y en la apertura, cambiando el sentido del juego. Sobre Nari. Este con Silva se equivoca. Silva recupera a Sien. La verdad es que lo tiene complicado. Lo tiene complicado el rotador. Todavía quedan 30 minutos de juego para que termine este tercer partido. Tenía tiempo para empatar, pero es que sigue presionando J.R.A. Cule. Muy bien J.R.A. Cule. Ahora con Benzema. ¡Uy, uy, uy, uy! Le está volviendo loco el centro. Se queda corto. Turei que la saca como puede. Pelota que le llega a Nasri. Nasri con Agüero. Agüero. Que no tiene problema en retrasarse él con la pelota para dejarla sobre el balotel. Y esté bien la apertura en la parte izquierda. Carrillo de 11 sobre Tévez. Apoya en Silva. Silva se duerme. Recupera a Sien. Es sin conocer. El envío no es bueno. La pelota que le llega a Turei. Ahí está Turei que tiene capo por delante. ¡La pega Turei! ¡Arriba! No podía hacer otra cosa. Por encima del travesaño de Casillas. No podía hacer otra cosa nada más que eso. Porque estaba muy bien colocada ya la defensa del Madrid. Y cuidado con el robo, ¿no? Finalmente no. Al final no. Llegó con lo justito el Real Madrid que está arriesgando también un poquito en esa salida de balón. Pero es su sello de identidad. Hace el de JR Acule. La pelota queda suelta. Llega bien Benzema. Benzema con Cristiano Ronaldo. Se marcha Cristiano. La pelota para Ozil. Ataca el Real Madrid. Vamos a ver Ozil emparejado con Aika Richards. Richards que la pega arriba para Balotelli. Balotelli con terreno. Viene la incorporación. Parte derecha para Narri que sale por ahí a echarle una mano. Bueno es el recorte. La deja para Silva. Silva que intentaba jugar con quien con nadie. Aparece Balotelli para jugar esa pelota. Balotelli la pierde. La recupera. El balón para Silva dentro del área. Bueno el recorte de Silva. La puede dejar para Güero. Ahí está Güero. Intenta buscar posición de tiro. Siga Güero. Es muy complicado. Es muy complicado. Es que eso es muy difícil. Se quiere meter hasta la cocina y eso es muy complicado. Hay que tirar. Yo creo que hay que buscar el tiro. Aunque sea de una forma un poco ortopédica. Pero todo lo que sean tiros es bueno. La pelota buena al espacio para Benzema. Ahí está Benzema el Real Madrid que quiere sentenciar. Kompanyi. Que está perfecto. En labores defensivas en esta ocasión. Nasri con Silva. Ataca rondador. Que no se quiere dar por vencido. La pelota que la deja para Güero. Ahí está Güero en la media luna. La buena la incorporación parte derecha de Nasri. Ahí está Nasri. Puede poner el balón a tres para Balotelli. Balotelli. ¿Ha sido córner? Sí. Tocó finalmente en el último de un defensa. El balón al segundo palo. Sale Casillas. De nuevo Casillas. En balones aéreos está. Fenomenal. Y quería poner ya el balón a la contra. Intenta llegar Luka Modric. Ahí está. Mejor te ve. Ahí está el jugador argentino que la deja para David Silva. Minuto 76 para 77. Balón arriba para Nasri. Nasri, ¿qué hace? ¿Qué querías hacer? Al final le deja para Silva. Recupera al Sergio Ramos. Ahí está. El mariscal de la selección española que se marcha con todo para adelante. Deja para Di María. Balón al espacio para Cristiano. Llega a Compagny. Para apagar cualquier tipo de fuego posible. 78 para 79. Quedan 10 minutos y se le va a dar la vida al City. Se le va poquito a poco este partido a rondador. Lo tiene que intentar. Y está buscando los tiros lejanos. Pero es que es imposible. La defensa está muy bien plantada. Y parece que puede ser la final para Cule. Ahora al centro lo intentaba poner Tevez. Tocón un defensor. Saque de esquina. Lo pone Nasri. Balón un poquito pasado. No llega. El esférico que le llega para Ture. Y esta Ture que se da media vuelta. Puede chutar Ture. Le sobra un recorte. Y el Madrid que se marcha con todo hacia adelante. Cuidado porque en una de estas el Madrid puede poner el punto y final. Se marcha Cristiano. Mira, 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 mira. Se la enseña. Le está haciendo falta. La va a pitar. Sí. Falta. Falta carísima de Crichy. La puede poner rápidamente Real Madrid. Vamos a ver. ¿Qué quiere hacer? No, finalmente. Se la deja para el 100. Se la había soltado. Se la deja para el 100. Ni dice el árbitro que no. Está el balón rodando. Esto que hacen así. El balón para el Real Madrid. Sergio Ramos. Sergio Ramos para Benzema. Y esta Benzema chuta. Benzema. Uy. Repelejar. Qué mal. No ha traspado esa pelota. Pero queda muy poquito. Estamos en la recta final. Últimos cinco minutos de partido. Jueca al City. Se lanza al suelo Silva para dejarla para Tevez. Tevez sobre Crichy que se incorpora para la parte izquierda. 85 para el 86 de partido. Dos a cero a favor del Real Madrid frente al City. Lo que es lo mismo. Dos a cero a favor de JR Aculé frente al rondador. Ahí está el rondador con Agüero. Se equivoca. Bien Sergio Ramos. Muy bien en defensa de Madrid. Muy bien. La verdad es que está jugando muy fino. Después de ese primer partido en el que había muchas dudas. Ha comenzado a jugar a su estilo. A acertar mucho más, sobre todo con los pases. A no perder tantos valores en la parte de abajo. Y eso es lo que, bueno, ahora señala el resultado. Y en la final también. Atención que la puede tener el City. Ya está Agüero. Es fuera de juego. Es increíble, pero es fuera de juego. Yo creo que estaba casi casi en línea. Bueno, pues fuera de juego el City. Que ve cómo se esfuman sus posibilidades. La pelota que le llega al Real Madrid. El balón para Ozil. Ozil que la va a perder. La pelota que le llegaba al hotel y solo un minuto de añadir. No le va a dar tiempo al City. Vamos a ver esa pelota interior que puede ser el 2 a 1. La pelota se ve Agüero. Chuta Agüero. Y Casillas descomunal. Descomunal Casillas. Impresionante. Bueno, llegan las tarascadas fuera de tono ahora del City. Se las lleva el Real Madrid. Ahí está Cristiano. Que quiere poner el tercero. Esto va a morir. Cristiano Ronaldo. Balón interior para Ozil. No llega. La pelota que le llega a Klich. Y esto se va a acabar. Se va a acabar. Se va a acabar. Final, 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 final del partido. Victoria de JRA Cule con el Real Madrid frente al Manchester City derrotador. Y eso, el City derrotador se adelantó en el primer partido. Pero JRA ha demostrado ser mucho más solvente, mucho más contundente. Victoria merecida. Merecidísimas. Y remontando esta final después de perder ese primer partido. Bueno, pues es el primer campeón de FIFA 13 en la LVP de este Open, de este abierto que hemos realizado en la Final Cup 3. Pues FIFA 13, recordad que estará disponible en la próxima temporada de la LVP. Próxima temporada que empieza en los próximos días. Así que corred rápido si queréis competir porque este FIFA 13, la verdad es que por lo visto, por lo que hemos visto, tiene muy buena pinta. Unos pases mucho más. Tiene un juego en general más rápido, más previso también. Más rápido y a mí lo que me gusta es que hay lugar a la sorpresa, ¿no? Siempre al Real Madrid, pues a veces se cansa un poquito, por qué no decirlo. Pero sí, parece que hay otros equipos que pueden entrar en la pugna, ¿no? De ser uno de esos de los favoritos. Para que se lo elijan los mejores jugadores. Madrid, City, hemos visto también a gente con Brasil. ¿Con Brasil? Sí, sí. Solo queda elegir. Elegir, perfeccionar y jugar. Claro que sí, a través de la Liga, de la Liga de Videojuegos Profesional en www.lvp.es. Vamos a hacer un verbe alto en el camino, creo Ángel, porque luego nos viene... ¿Qué nos viene? Cuéntalo tú, que a mí me da la risa, como se suele decir. Entregaremos este premio del Open FIFA 13. Inmediatamente después nos vamos con el último partido del día, la última final del día, la final de Modern Warfare 3 entre Overgaming y Existence. Vaya partidazo el que nos espera a Best of Five. Lo dicho, entregamos este premio de FIFA 13, hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. A ver, ahora, ahora ya lo tenemos. No pasa nada. Bueno, pues los prometidos deuda. Es momento de hacer gala de ese premio para nuestro primer campeón de FIFA 13. Aquí va a hacer entrega de ellos Sergi Mesonero, director de la LVP. Sergi. Sergi. Hola, Sergi. Bien, ahora sí. Bueno, pues por aquí está Sergi. Y ahora sí, es momento de decir que subo aquí a JR Acule, porque es el primer campeón de FIFA 13 de este torneo Open, de este torneo abierto. Se va a llevar un pack de Madcat y de Triton. Es el primer campeón. Ya hay rival a batir en la LVP. JR Acule, primer campeón de este torneo de FIFA 13 Open. En la Liga de Videojuegos. Profesor, un fuerte aplauso, hombre. Un fuerte aplauso para él, porque es el primero. Es el primero y lo ha merecido. Lo ha demostrado campeón JR Acule.